Rosa Díez, que es portugués de una empresa de democracia y también presidenta de la Fundación Progreso y Democracia. Y también tenemos el gusto de que esté hoy con nosotros Florentino Fergueroso, que es profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Oviedo y que aceptó gustoso nuestra invitación a este encuentro para darnos una conferencia que ya por título, Una generación marcada por la crisis económica. Entonces, como el programa tiene muchas cosas y hemos empezado un poquito más tarde de lo que esperábamos, vamos a empezar ya con una intervención de bienvenida por parte de Martín de la Gran. Muchas gracias a todos. Voy a tomar la foto de rigor. Me gusta a mí dejar pruebas en las redes, en fin, de todos los que estáis aquí. Bueno, pues creedme que para mí hoy estar acompañándose es verdaderamente emocionante, vamos. Estoy sobrecogido con toda la gente que estoy viendo y tanta juventud y tanta frescura. Desde luego, esto es por lo que estamos todos aquí. Antes que nada, agradeceros vuestra asistencia. Creo que sois unos 170 suscritos, más otros 50 o 60 que se han acercado hoy a conocernos, a acompañarnos esta tarde. Y bueno, quería daros las gracias por vuestra intervención, por vuestra participación. Este error que acabo de cometer viene un poco con lo que yo os quería hablar hoy, muy brevemente, porque hoy no es un día de dar mítines ni de dar discursos, pero sí, como yo estoy ahora mismo sufriendo y viviendo esta metamorfosis que será entre el ciudadano y el político, sí quería contaros así brevemente cuál está siendo mi experiencia. Porque creo que además os puede dar una idea muy cercana y muy sincera de lo que supone todo esto. Yo cuando empecé en política activa, digamos, mucha gente me preguntaba por qué me metía yo en este lío. ¿Por qué me metía yo en este lío? Porque la pregunta me dio mucho que pensar, porque realmente en aquel momento quizá yo no era consciente del lío que supone meterse en política a este nivel. Pero cuanto más lío, la verdad es que más divertido y más apasionante. Porque realmente, como todos los que estamos aquí, sabemos perfectamente lo que defendemos, lo defendemos de corazón y apasionadamente. Con lo cual, pues es una mezcla de sensaciones, ¿no? Es una mezcla de sensaciones porque en un principio pues tiene mucho vértigo, mucho vértigo, asumir mucha responsabilidad. Yo fui candidato a las municipales en Jerez, que fue la primera experiencia, y ahora candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, lo cual es, bueno, ya sabéis que Andalucía es muy grande, 8 millones y medio de habitantes. En fin, la cosa se torna muy seria, ¿no? Y en un principio es verdad que uno tiene vértigo por esa responsabilidad, por querer hacer las cosas bien, ¿no? Es como una obsesión de, bueno, hay que estar a la altura, porque la responsabilidad que se deposita en uno, pues es enorme. Luego, cuando superas un poco ese vértigo, bueno, que nunca lo superas, eh, os confieso, porque ayer mismo estaba dando una entrevista y, en fin, el vértigo volvía. Pero ya cuando superas eso, te empiezas a dar cuenta de, bueno, de que lo que defiendes es lo que hay que defender. Y aquí tengo que apelar a una frase que me dijo Rosa en una reunión en Madrid, que se me quedó grabada en la mente, y me dijo, tú nunca te olvides de que estamos aquí por los ciudadanos. Por los ciudadanos, lo demás, déjalo de lado. Tú siempre que tengas dudas, que tengas miedos, que tengas ese vértigo, piensa en los ciudadanos, piensa en lo que estamos haciendo por los ciudadanos, y verás cómo te reconforta, verás cómo eso te da fuerza. Y efectivamente, y efectivamente así es, porque en mi caso, yo estoy compatibilizando trabajo, yo soy abogado y trabajo, vivo de mi trabajo, familia, tengo dos niños pequeños de 5 y 7 años, y política, que en estos días, pues os podéis imaginar. Yo llegué a las 2 de la mañana a casa, y no fue porque estuviera con amigos de copa, sino porque estábamos, volvíamos de un acto aquí en Sevilla, que acudí, y después de estar todo el día entero, de entrevistas, de rueda de prensa, de otra entrevista, de, en fin, los periodistas, los hay más buenos, los hay más malos, los hay crueles, en fin. Pero esto es lo que tiene esto, esto es lo que tiene esto. Quiero deciros que, he empezado diciendo, es apasionante ver los alumnos aquí, porque además se os ve la ilusión que yo os digo que yo comparto, desde luego, por este proyecto y por estas ideas, por querer hacer las cosas bien, que en el fondo es lo que estamos aquí. Querer hacer las cosas bien, algo a lo que a algunos les parece tan revolucionario, como me dijo a mí alguien en esta ciudad hace no tanto tiempo. Y como Rosa dijo el estudiante en un meeting, sí, efectivamente, que somos revolucionarios, que somos revolucionarios porque queremos hacer las cosas de otra manera, de otra manera, pensando, como os acabo de decir, en los ciudadanos. En fin, yo voy a estar por aquí. Quiero que, a quien le pueda yo aportar algo, quiera consultarme o quiera preguntarme o lo que sea, pues estoy a vuestra entera disposición. Yo soy un instrumento al servicio de este proyecto, eso lo tengo clarísimo y lo he tenido clarísimo siempre. Y para mí, desde luego, es un honor y es un privilegio estar encabezando la candidatura a la presidencia de la Junta de Andalucía. Nada más que eso, voy a dejar la palabra a Rosa. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Un placer, Martín, como siempre, compartir tribuna, vamos a compartir muchas. De aquí al día 25, después ya lo compartiremos porque él irá a trabajar al Parlamento Andaluz y estará ya dando todo el día guerra. Y nosotros pondremos sus intervenciones en la web de UPyD y nos sentiremos muy orgullosos del trabajo que desde el Parlamento hará junto con el resto de diputados que espero sean elegidos de Unión, Progreso y Democracia en estas próximas elecciones. Digo que es un placer compartir tribuna hoy. Y lo mismo que Martín nos ha contado, nos ha contado un poquito resumidamente qué hace un chico como él en un sitio como este, en un partido político, en este pleno siglo XXI, un chico que nunca se afilió a ningún partido político, que se dedicó a estudiar, a ejercer después su profesión, a vincularse a causas sociales, a tener preocupaciones, sí, cívicas, pero hacerlo privadamente desde un ámbito no partidista hasta que un día tomó conciencia de que había que hacer algo más que quejarse y que protestar en casa y que reflexionar con los más próximos sobre las cosas que no le gustaban de la vida y de la sociedad española y Andaluza en concreto y tomó la decisión de dar un paso para regenerar la democracia. Esta experiencia que él cuenta resumidamente, pero que resume bien lo que es Unión, Progracia y Democracia, me acerca a mí a lo que os quería decir muy brevemente, porque creo que lo importante de esta primera hora de la tarde es la conferencia que va a hacer Florentino Salgueroso y a él le voy a dar enseguida la palabra, pero quiero sí deciros un par de cosas antes. La primera de ellas es en relación con una cosa que decía ahora Martín, esto de revolucionario. Sí, yo creo que somos un partido revolucionario, sé que no se lleva nada a decirlo ahora, incluso es políticamente incorrecto decir que eres revolucionario suena como raro y como anacrónico, eso sí, sí que lo es, pero yo creo que hay aquí 250 chicos y chicas jóvenes, porque ahora hablan de los cientos, ciento setenta y tantos inscritos, de los cuales ciento setenta y tantos se han tenido que pagar la inscripción, aunque sea 30 euros, pero es que son 30 euros, sois estudiantes, y los que se han pagado el viaje, hemos ayudado a pagar el viaje, dependiendo de la distancia, pero han tenido, habéis tenido que pagaros el viaje, ¿quién hace eso en la España de hoy? ¿Hay alguna otra organización política que pueda presumir de que entre sus afiliados hay gente joven que además de hacer cada día el esfuerzo de estudiar y de ganarse la vida y de buscarse la vida, tiene el suficiente compromiso político, cívico, social, es lo suficientemente generoso y altruista como para destinar no solamente una parte de su tiempo, que se lo quita a sus amigos y a su diversión y a su familia y a las cosas que le gustan, sino incluso su escaso dinero. No, esto que estamos haciendo hoy aquí, que haréis mañana y pasado, no formará parte de ningún titular, no aparecerá en ningún medio de comunicación. Esta reflexión, sí, a lo mejor aparece en algún sitio que nos hemos juntado, pero esta reflexión que es, digamos, de pedagogía democrática, o sea, que sería tan que es, tan estimulante para la sociedad española. Oye, que no es verdad que la gente pase, que no es verdad que los jóvenes sean pasotas, que no es verdad que los jóvenes no se impliquen y no se preocupan por los problemas del conjunto de los ciudadanos, de sus conciudadanos. Esto que sería tan interesante, no en términos partidarios, sino en términos democráticos, para lanzar un mensaje positivo al conjunto de la sociedad, que no tenga que ver con las siglas, no formará parte, no aparecerá en ninguna tertulia. Hombre, si montáis una bronca a la salida, sí, pero si simplemente os dedicáis a debatir y a reflexionar y a hacer las cosas bien, no, no aparecerá en ningún sitio, pero no debemos de quitar la importancia, aunque no aparezca en ningún sitio. Las cosas, no, no, eso que se suele decir de lo que no aparece en la prensa no existe, no es verdad. No existe a determinados niveles y para determinadas cosas, pero existe. Y eso es una realidad, una realidad de la que podemos presumir, podemos, yo, en fin, de otra generación, pero yo también tuve vuestra edad, claro, como se dice, no, no hace falta que lo digas, todo el mundo, sí, bueno, pero la tuve, la tuve, la tuve, y cuando yo tenía vuestra edad, en cierto modo era más fácil tomar posición. Es verdad que no había democracia, pero eso que es muy malo une mucho. En contra, pero une, o sea, había que construir la democracia. Y a poco sensibilizado que estuvieras, a poca, poca, en fin, sensibilidad social, política que tuvieras, bueno, si podías, dabas el paso. En ese sentido lo teníamos más difícil, porque no había democracia, porque había que asumir algún riesgo, aunque yo, francamente, no asumí ninguno, cuando di aquel paso después, pero bueno, en aquel primer momento no, bueno, vosotros, ahora lo tenéis más complicado, porque habéis nacido en democracia, no habéis sentido la necesidad de construir la democracia, habéis vivido en una sociedad en la que no se ha hecho pedagogía democrática, en la que realmente nadie explica lo importante que es construir, mantener, sostener y profundizar la democracia, y porque casi que no hay espacio para los sueños. Para nosotros la democracia era un sueño, o sea, aparte de una necesidad, era un sueño que compartíamos con gente de diversas ideologías. Entonces no preguntábamos a nadie, tú quién eres, tú qué piensas, tú eres comunista, eres democristiano, eres nacionalista, no, eres democrista, vale, ya está, todos juntos, ahora no, ahora habéis nacido y os habéis hecho mayores de edad en una sociedad en la que te reclaman ser de una de las partes, en la que te reclaman estar en una trinchera, en uno de los dos espacios, y estar en contra del otro espacio, y romper esa dinámica, y ser de un partido político que defiende lo que nos une, que defiende la tercera España, es revolucionario, absolutamente revolucionario, y esa es nuestra revolución, defender lo que nos une, esa tercera España que busca espacios de entendimiento, de concordia, de regeneración democrática, que no pregunta a su vecino y a su compañero de facultad o de trabajo, oye y tú que piensas, tú que votas, sino que construye, y que huye de la trinchera, y que no le gustan las trincheras, y que saca a la gente de la trinchera, no solo lo cabe, no las cava, sino que saca a la gente de la trinchera, eso es revolucionario, aunque sea una revolución magenta y se llame de UPyD, pero es la vuestra y es la mía. Es la de todos. Y hay que contárselo a la gente, hay que contarle a la gente que hay un espacio para eso, y que hay un espacio para construir soñando, para dar buenas noticias, sí, para soñar, sí, porque se pueden hacer las dos cosas, soñar y trabajar, que es lo que hacemos, porque yo también sueño, o acaso las cosas que estamos haciendo son solo pragmatismo, no, no es solo pragmatismo, tener sentido práctico, no está roto con tener sueños y con perseguir eso que se llama utopías, no, es como entendemos nosotros el arte de la política, hacer lo que es necesario, no el arte de lo posible, sino hacer lo que es necesario, cuando venía para acá, en el avión, abrí una revista, de esas que colocan ahí adelante, y me encontré con una frase de show, que es como para nosotros, dice, hombre, yo esta, de verdad, la había leído hace mucho tiempo, y hablaba, hablaba, era un, en fin, un artículo sobre, sobre Churchill y tal, y las cosas que él pensaba de los perfeccionistas, esa gente que, que nunca inicia ninguna, ninguna acción, porque no le parece perfecta, y por tanto no la inicia, para no, con la disculpa de que, de que no es perfecta, pues finalmente termina sin hacer nada, y, la frase esta que vi, dice algo así como que, el hombre cuerdo, se amolda a la realidad, el hombre loco, trata de amoldar la realidad, a lo que él cree, y concluye, por eso, realmente, el progreso de la humanidad, el progreso del hombre, dependerá siempre, de los hombres locos, bueno, pues yo creo que nosotros, somos, un grupo, de locos cuerdos, de revolucionarios, que estamos dispuestos, a cambiar las cosas, y a implicarnos, en que las cosas cambien, si para eso, hace falta que nos llamen locos, pues que nos llamen, pero esa, esa es nuestra tarea, y en esa me encuentro, extraordinariamente acompañada, y extraordinariamente orgullosa, de que me consideréis, de los vuestros, muchas gracias chicos. Aplausos.